¡Qué bonito cabello! ¡Está precioso! Más de este cabello. Miren qué brillo tan padrísimo. Está quedando precioso nuestro comercial. Ahí está parte del escenario que vamos a utilizar el día de hoy. ¡Hola! Aquí está gente trabajando. Ahí está un camerino. Más gente. Somos como 75 personas trabajando el día de hoy para filmar este comercial. Aquí está mi escenario donde cantaremos. Y aquí seguimos. ¡Hi! Bueno, ahora regresamos. Ahora vamos a Mika Medino. Y los mantengo informados.